Soy aquí con el director de los Atlanta Silverbacks, el director Rabundis. Director, ¿cómo piensa que jugó su equipo hoy? Verdaderamente no jugaron. Hoy hicimos un partido muy raro, de esos partidos que se agrandan, de esos partidos que realmente no mostraron lo que veníamos haciendo, no mostraron el tipo de fútbol que venimos trabajando. Entonces, eso me preocupa. ¿Me preocupa por qué? Porque eso hace que cambie la mentalidad. ¿Cómo piensa que jugó el equipo contrario? Bueno, es difícil. Son chicos que tienen poco tiempo de estar entrenando juntos, de jugar. Creo que lo hicieron bastante bien para hacer muy poco tiempo en el que están juntos. Es muy difícil hacer tan rápido un grupo. Y de verdad, eso es destacable también para el técnico de ellos, que en tan poco tiempo el equipo juegue bien. ¿Qué piensa usted que son las diferencias mayores entre la liga de usted y la liga en que ellos juegan? Bueno, acá es un poco también un poco más de fuerza, más contundencia. Jugadores con más experiencia, jugadores hechos en la MLS, jugadores hechos aquí. Entonces, eso sí le merma un poquito. Su equipo todavía tiene chance realísticamente de clasificar para la Liga. ¿Qué piensa usted que necesitan hacer para que se haga realidad? Matemáticamente nosotros podemos calificar. Así está la situación. Obviamente tenemos que seguir trabajando y hacer bien las cosas. Muchas gracias. Ándale. ¡Gracias! ¡Gracias!